Cielo Ruzinque será la nueva jefe de gabinete de la presidencia. Ruzinque ha sido una de las defensoras del gobierno Petro. Tras la salida de Laura Sarabia del gabinete presidencial por hechos que aún son materia de investigación, Cielo Ruzinque, actual líder de prosperidad social, será la nueva jefe de departamento del gobierno de Gustavo Petro. La jefatura del despacho presidencial, según el último decreto expedido el 30 de diciembre del año pasado, tiene a cargo la vigilancia y funcionamiento de la Casa Militar, la jefatura para la protección presidencial, la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa y la Consejería Presidencial para las Regiones. Cielo Ruzinque, Urrego, es bogotana, estudió Derecho en la Universidad Externada de Colombia, realizó una especialización en Derecho Constitucional y una maestría en Estudios Políticos en la Universidad de París II, Francia. Allí cursa un doctorado en Derecho Constitucional, fue becaria y diplomática en la Universidad Nacional de Derecho Constitucional de Túnez. ¡Gracias!